Y a favor de la vida, por eso estamos acá en el Paseo Parque de la Ciudad, bueno, nuestra iglesia, la iglesia evangélica, pero junto con la iglesia católica, no hay distinción de credos, estamos por la vida, estamos en contra del aborto, sabemos que la vida la da nuestro Dios, hemos sido creados por Él y no tenemos derecho, ningún derecho a interrumpir vidas, a matar, porque le pertenecen a Él y estamos defendiendo la vida, sí o sí, en todos los lugares donde nos pregunten, estamos por la vida. Bueno, y hay debates en el entorno de las mesas, en los bares, en distintos lugares, ¿cómo se hace para convencer a los amigos, a la gente que uno quiere, que tal vez piensa distinto o haya alguna persona que no comparte la línea de pensamiento de ustedes? ¿Qué se le dice ante eso? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes, Freddy, buenas tardes a tu audiencia. Yo creo que no es un debate de vida o muerte, sino es apoyar al que no tiene voz, apoyar a aquel que necesita el apoyo del que no ha elegido llegar al mundo, sino son los adultos. Entonces, creo que la vida es vida desde que comienza a crecer, porque no hay nada mejor que esa criatura comienza a disfrutar de este mundo, ¿no? Porque Él no eligió estar en el vientre de su madre, fuera lo que fuera la causa. Y hay estos debates, ¿ustedes notan que hay estas charlas, no sé, en alguna sobremesa, surge como motivo de discusión o de opinión o de intercambio de ideas? Sí, yo creo que sí, incluso en las familias, en nuestras propias familias surge, porque cada uno tiene sus propios pensamientos, pero bueno, también estamos seguros de nuestras convicciones de que por sobre todas las cosas es la vida. ¿Hoy se da cuenta de algún escrito, hay alguna manifestación, hay algún documento que salga de aquí? Sí, estamos, como decía Juan Carlos, levantando la voz por los que son inocentes y bueno, sí tenemos, tenemos ahora en un ratito va a ser el acto, nos vamos a manifestar en lo que nosotros creemos, por sobre todas las cosas, defendemos la vida y vamos a mostrarle a las personas, a los que nos están escuchando, lo que nosotros defendemos y lo que creo que defiende todo ser humano, yo creo que matar una vida es el pecado más grande que puede existir y lo defendemos, defendemos la vida. Sí, vamos a estar ahora con una lectura de lo que tiene que ver la ley, en contra de lo que estamos y bueno, nuestros carteles también van a hablar, nuestros carteles tienen mensajes, fueron hechos por los pre-adolescentes, ellos también están sabiendo de qué se trata y nuestros carteles tienen un mensaje muy claro para toda la comunidad y para toda la gente.